Este es un grupo brasileño con mucho predicamento, Light Refractions, y cuéntame una vez más, un gran éxito, Tell Me Once Again, que le gusta mucho a nuestro invitado Bernardo Neri Farina, que también comenzó con la música hace muchos años, y después pasó a escribir, a escribir a la literatura, al periodismo, como el escuentista, novelista, y llega a ser presidente de la Academia Paraguaya de la Lengua Española, aquí en nuestro país. O sea que, Academia Paraguaya, claro, de la Lengua Española. Bernardo Neri Farina, presidente, está aquí con nosotros, y sabe mucho él, no solamente de música, de la historia, del periodismo, acuñó tantas cosas, y tiene creo que más de cinco años de carrera, ¿verdad? Con un cero después. Sí, yo ni me acuerdo, creo que fui periodista antes de nacer, creo que tengo más años de periodista que de vida. 60, de periodismo tendrías. Yo tengo 72 años ahora, voy a cumplir 73. ¿Y 60 más o menos o no? 21 agosto, así que me parecen esos regalos. O 55, 55, sí. Y bueno, leo y escribo desde hace muchísimo tiempo, tanto que mi hijo una vez cuando hizo una composición en la escuela, y el tema de la composición era mi papá. El tipo comienza diciendo, mi papá no hace nada, solo lee y escribe. Bueno, pero ese papá llegó a lo que sos vos, el presidente de la Academia Paraguaya de la Lengua. Tanto que me contigo se hizo un chiste de eso, y lo publicó en el diario, y me acuerdo. Eso es el reflejo de la falta de importancia que le da la sociedad al trabajo intelectual. La novela areño, ¿qué es lo que escribe? Los escritores somos una manga de marginales, te correcto, que no tenemos nada que hacer, entonces escribimos libros. Ese es un concepto que, bueno, felizmente hoy está pasando un poco, pero sí, era muy fuerte en nuestra sociedad. ¿Tenés 55 años de periodismo? ¿Fácil? Sí. ¿O 60? A ver, yo comencé oficialmente, profesionalmente en el 76. ¿Y tenía cuántos años? Ella tenía 25 años cuando me comencé profesionalmente. Antes ella hacía prácticas periodísticas en la facultad primero, después en Radio Caritas. ¿50 años te dije yo? Así es, sí. Hacía crónicas de cine, análisis de cine para un programa. Y así me fui haciendo. Hasta que en el 76 me fui a ABC como pasante, porque estaba en la facultad de filosofía, estudiando periodismo, y uno de mis profesores, Rubén Céspedes, que hoy es jefe de editoriales, me llevó a practicar en ABC y no me pude quedar en ABC por culpa de gente como Like Reflections, porque yo era cantante en grupo. Claro, la fórmula quinta. Sí, la fórmula quinta. Te invitaba, ¿cómo se llama? Tell me once again. Arturo, Arturo Máximo Rubín a su programa en Canal 9. Con él, espectacular. Y su culillo quería que yo dejara la música y me dedicara a la exclusión del periodismo. Le dije, no, no podía, porque en ese momento nos iba bien con la música en aquel tiempo. Económicamente sobre todo. En los años 70. Y todos desarrollamos nuestra carrera. Sí, a partir de ahí hicimos todo lo que hicimos después. En los Tommy, por ejemplo, hubo tres médicos. Sí. Y gracias a la música, ellos terminaron sus carreras respectivas. Y después me fui al diario Hoy, que se estaba fundando en el 77, con Humberto Domínguez Dib, del cual iba a ser director del doctor Oscar Pacielo, que era uno de mis grandes maestros en la Facultad de Filosofía. Y bueno, ahí ya no paré, ya fui profesional. Comencé de recluta y llegué hasta director. Y era toda una carrera periodística. Y ahora, después de pasar una etapa así de practicante de retiro del periodismo activo, volví a BC como columnista. Sí, 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 sí. Bueno, pero esa columna tuya fue entre copas y copas fue bastante fuerte. Pero refleja, refleja, refleja la situación actual nuestra. Como yo digo, lo que está pasando ahora lo señalo como un juego de tenis, ¿verdad? La pelota viene de acá, se va allá, de allá, para acá, etcétera, etcétera. Y tu editorial es el que todo el mundo está reproduciendo. Estaba enojado. Pero bueno, en general, en general. Y hoy va a venir acá, ahora, después de la presencia tuya, va a estar con nosotros el querido Luis Fer Bernal, presidente de la ESAP. Así que él va a venir a contarnos cómo encontró la ESAP. Porque acá no hay una cuestión que... Esto no sucede por arte de magia. Esto se arrastra de hace 35 años, más o menos. Casi sistémica. Claro. Todos los servicios públicos que están... Vuelvo a insistir, porque se quedó sin ser comentado lo de Copaco. Ahí está Copaco. La línea esa. Nosotros acá tenemos cuatro líneas, pero ninguna de ellas funciona. Porque en este barrio de Los Laureles, 600 líneas fueron dejadas de lado porque vinieron a robar los cables y a ganar dinero con el cobre de los mismos. Pero nosotros seguimos pagando cada vez que aparece la factura. Es una cosa notable. Se paga por un servicio inexistente, reconocido por el mismo presidente, cuya situación en su propia casa es exactamente igual que la nuestra acá, en nuestras oficinas, en nuestros centros de comunicación. O sea que nadie se salva. Pero lo que yo le pregunto y por qué tenemos que seguir pagando por un servicio que no existe. Pero en fin, tampoco está en él. Yo dejé de pagar. Hace tres años no pago, pero no tengo teléfono más. Hace mil años. Tenía teléfono y el sistema ABSL de Internet. Era muy bueno al comienzo. El Internet de Copaco. Claro que era muy bueno. Después ellos mismos dejaron caer y nunca más. Al comienzo se iban a arreglar. Después ya dejaron de ir. Y entonces yo dejé de pagar. No sé. Pero realmente... No, ellos fueron los culpables. Incluyendo los sindicatos de los funcionarios que hoy no están cobrando sus salarios. Por culpa de ellos. Ellos dejaron caer esa empresa. Son cómplices. Claro, claro, claro. Bueno, y el que quiere tratar de hacer algo para revertir la situación, no sé si va a poder o no y en qué medida es Oscar Stark. Un señor muy inteligente y yo creo en él. El asunto es personalmente, porque lo conozco hace muchos años. Pasó por muchos estamentos también, pero está con muy buenas intenciones. Lo que pasa es que está con las manos y los pies atados. ¿Por qué? Porque está fundida prácticamente esa empresa. Y acá se dilapida tanto dinero. ¿Por qué no se...? Lo llevaron en función de mandraquejo. Mandraque, que está muy en boga eso. Pero es imposible. Yo creo que no tienen solución. Primero, porque el sistema de telefonía a línea de baja ya no existe. No creas, pero vos sabes que... Sí, no existe, ya sé, pero... No puede reformular su forma con internet. Ellos tienen el monopolio de internet todavía. Y fracasó su telefonía celular por culpa de ellos. No supieron ser competitivos. Y hay una gran corrupción dentro. Antes comían la plata porque había plata dulce. Hoy ya no hay plata que comer. Y ni su sueldo le están cobrando. Es terrible. Es como la función pública se ha deteriorado. Así como pasó, por ejemplo, con LAP. Creo que hoy es aniversario de la fundación de LAP. Hoy es... Vamos a ver. Trata de reivindicar eso, por favor. Línea era paraguayos. LAP era una maravilla para nosotros. Después se dejó caer. Porque la corrupción lo corrolló desde adentro. Eso da el pasaje gratis a toda la parentela. Hasta a los amantes. Y regalar whisky en los vuelos. Que venían los argentinos a tomar sus vuelos a Europa de acá. Sí, mucha gente venía acá. La comida era espléndida. Era gratis. El whisky era gratis. Todas las vidas... El champán era gratis. Entonces... Sí, 18 de marzo. Ahí está. Hoy, sí. 18 de marzo, ¿qué dice? Fecha de fundación de Líneas Aéreas Paraguayos. Y tenemos... Vas a buscar rápidamente, José. Tenemos esa entrevista con el presidente de LAP de aquel momento. Así que el general Calvet, que vino acá, charlamos de toda su historia, de la historia de Líneas Aéreas Paraguayas. A ver si ubicas ese material. Mientras ahondamos en esto respecto a la invitación a Bernardo Nery Farina. Porque es relacionado a Itaipú esto. Ya que estamos hablando de historia, o nos vamos con historias. Líneas Aéreas Paraguayas, que hasta ahora se la extraña. Se fundaba un 18 de marzo de 1963. Itaipú, también, que tuvo y tiene sus bemoles, fue una proeza de nuestro país. Y hace 50 años, que se la pagó por 50 años como infraestructura, digamos, como, sí, como represa propiamente, ¿verdad? La parte edilicia y todo lo que correspondió a su construcción y a su terminación infraestructural. Pero hay un montón de cosas de por medio. Pero no vamos a analizar eso, sino vamos a ahondarnos en la propia historia rápidamente de Itaipú. ¿Cómo surgió Itaipú Bernardo Nery Farina? Porque él, como periodista, escritor e historiador, también ayudó mucho Bernardo Nery Farina por nueve años a escribir las memorias del recordado Conrado Papalardo Saldívar. Y en su libro Xerecobé, Mis Memorias, justamente, habla en gran porcentaje de la historia ese largo itinerario histórico de Itaipú. Así que, directamente al grano, así, resumidamente, si te parece, tenemos un material de apoyo que de tanto en tanto puede ir surgiendo. Hago la aclaración que uno de los cónsules honorarios acá en Asunción de países de Europa participó y de la región participó de una exposición del doctor Papalardo donde él contaba esto, ¿verdad?, los intríngulis y todo lo que se llevó a cabo antes de la construcción propiamente y excavación ahí y desvío del Paraná y ese tipo de cosas. Lo que sucedió antes, inclusive, hasta una guerra iba a ser desatada ahí entre brasileños y paraguayos con la intervención de Estados Unidos y el, ¿cómo se llama? Esa manera bipolar, si se quiere, de manejar la política, no sé si me expreso bien, de Alfredo Stroessner. Pendular. Pendular, pendular de manejar la política de Alfredo Stroessner. Y eso posible que no se llegue a eso, ¿verdad?, a una cuestión hasta bélica que iba a desfavorecer absolutamente todo y, por supuesto, que iba a dejar atrás un proyecto que después se cristalizó con todos los honores. Ahora, que hayamos nosotros supido administrar lo nuestro o no, es otro cantar. Pero no vamos a entrar en esa tesitura, sino la parte histórica y Bernardo Neri Farina es mandado a ser para ello. Adelante. Bueno, en primer lugar, estuve cerca del doctor Papalardo cuando él escribió sus memorias porque yo estaba trabajando para el lector y él había acordado con el lector publicar sus memorias y, bueno, yo le ayudé en algunos aspectos. Y aprendí mucho con él. Sobre todo aprendí de lo que se llamamos, lo que se podría llamar la cocina de Itaipú. ¿Cómo surgió lo de Itaipú? El aprovechamiento del hidroenergético del río Paraná ya viene de comienzos del siglo XX. Los primeros estudios se hicieron con la Argentina, para lo que después sería Yassunetá, Yassunetá-Pipe, que fue en primer momento. Ya comenzó en 1906, después continuó en 1926 con un acuerdo entre Paraguay y Argentina, el acuerdo Ayala-Puey-Redún, firmado en Washington. Usted de Ayala, cuando se era embajador paraguayo en Washington. Puey-Redún. Puey-Redún, argentino. Sí. Que era representante de Argentina en Washington. Y después eso pasó, siguieron los estudios del aprovechamiento de los rápidos de la Pipe. Primero para facilitar la navegación del río Paraná y después también, para ver cómo se aprovechaba energéticamente eso. Porque ya el mundo iba creciendo y las necesidades de energía eran muchas. Necesarias, sí, claro. Pero después, a mediados de los 50, surgió, cuando lo de Yassunetá estaba bastante apagadito, surgió lo de el problema... O sea, perdón, ¿quiere decir que Yassunetá comenzó antes? Muchísimo antes, en 1926. Mucho antes, Yassunetá. Muchísimo antes. Ah, sí, ché. Los primeros estudios, el primer mensamiento sobre la generación hidroenergética del río Paraná, entre Paraguay y Argentina, nació con Yassunetá. Lo que hoy es Yassunetá. La época de Perón y Strosner. Después Strosner y Palum concretaron eso, en el 73. Sí, sí, sí. Y a propósito de los libros, se tiene detalles extraordinarios de esa relación, de cómo se concretaron ambos, ambos tratados. Sí, sí. Porque ambos tratados tienen su novela propia. Que son muy similares. Y tienen similitudes y tienen diferencias. Porque las similitudes son la necesidad de afirmar un tratado. Y las diferencias serán entre los caracteres propios de la Argentina y el Brasil. Brasil es un país pragmático. Más allá de quién gobierne el Brasil, el Brasil es uno solo, un pensamiento, sobre todo en sus relaciones geopolíticas. Argentina no. Argentina siempre fue desordenado en su relación externa. Y dependía mucho de cada gobierno. Y cada gobierno cambiaba de idea en cada tanto. Entonces era muy difícil hacer un tratamiento a largo plazo. Así como nosotros de plato de comida. Y más o menos. Es que no tenía hambre cero. Entonces Brasil siempre fue pragmático. Porque Brasil tuvimos un serio problema cuando comenzó a pensarse en la demarcación de los límites en los años 50. Una de las demarcaciones de los límites. Porque en 1872... El límite entre Brasil y Paraguay. Y sobre todo en esa zona donde está el Salto de Baira. Es el Salto de Baira. Es un salto con siete caídas. El salto. Pues es el salto. Acá se suele decir los saltos. El salto. El salto es un salto con siete caídas. Así como Recuerdo de Ipacaray. Recuerdo de Ipacaray, según lo decía el propio autor en su libro de memoria. Ahí dicen Recuerdos, bueno. Sí. Primero, aquí se conoció de un proyecto que en los años, finales de los años 50, iba a desarrollar en Brasil una usina hidroeléctrica propia suya en el río Paraná, al norte del Salto del Baira. Se iba a llamar el Salto Grande. Ajá. Sí. Usina del Salto Grande. El hombre que opugnaba eso era el presidente de Electrobras y un hombre muy poderoso y un sabio, un hombre muy respetado en Brasil, Marcondes Ferraz. Sí. Hasta que Paraguay, el gobierno de Paraguay se entera de eso a través de una publicación periodística de Brasil. Y se suponía que esa represa hidroeléctrica brasileña en el río Paraná, propia del Brasil y únicamente del Brasil, iba a afectar primero el Salto y después el territorio paraguayo porque eso iba a tener un reflujo hacia abajo. Y eso comenzó a preocupar a Paraguay y comenzó a investigarse eso si era realidad y se detectó que era realidad. Sapena Pastor era el canciller cuando eso. Claro que también fue candidato para ocupar la Secretaría General de la OEA en aquel momento. Muy respetado continentalmente. Y después comenzó una serie de protestas. Señores, eso va a afectar, nos va a afectar a nosotros. No pueden hacer ustedes por cuenta propia una represa. Y después está el otro aspecto que era la demarcación del límite exacto entre Paraguay y Brasil que iba a hacer, iba a concretar aquel tratado, fíjate, 1872. Apenas terminada la guerra, Paraguay y Brasil firman un tratado de delimitación de frontera, de paz y todo ese tipo de cosas. Un tratado firmado con la ocupación brasileña de Asunción. Por supuesto. Pero los brasileños... Porque estuvo mucho tiempo que el ejército... Hasta 76. La guerra termina en 1876, no en 1870. Siete años más. Cuando se van los últimos brasileños. La ocupación brasileña tiene más tiempo que la propia guerra. Increíble. En 1876 se van los últimos brasileños. Ah, la ocupación tuvo más tiempo que la propia guerra. Y con la Argentina, mucho más tiempo aún. En 1877, con la resolución del presidente Rutherford Ayes, respecto a la zona esta del Chaco, que los argentinos querían... Para sí, para sí, claro. Por eso se llama Villa Ayes. Claro, Villa Ayes. Y entonces, cuando se hace la demarcación en los años 50, se llega a la conclusión que siguiendo las delimitaciones que se hicieron en ese tratado de 1872, la quinta caída, la más grande, quedaba en territorio paraguayo. Y un arte geológico o geográfico no se puede partir en dos partes. Tiene que ser una sola unidad. Una unidad. Una unidad. Y entonces los brasileños pararon la demarcación. Arbitrariamente ellos pararon la demarcación. Porque ellos tenían la idea y la certeza de que el Salto de Bairá quedaba en territorio brasileño. Pero la realidad de la demarcación, sobre la base del tratado que ellos mismos propusieron en 1872, no les daba la razón. Y ahí se crea otro problema. ¿Y cuál fue ahora? La reivindicación de los Salto de Bairá. Para nosotros era nuestro. Los brasileños querían. El Salto de Bairá. El Salto de Bairá. Con siete caídas. Y de ahí se crea otro problema. Siete caídas, ¿verdad? Las siete caídas. Por eso en portugués se llaman de sete quedas. Sete quedas, sí. Salto de sete quedas. Ahí se crean dos problemas. Uno, la construcción arbitraria de Brasil de una usina hidroeléctrica en el norte, en el río Paraná, que nos iba a afectar a nosotros, sin que ellos nos avisaran. Y otro, ¿a quién pertenecía el Salto de Bairá? La binacionalidad fue un problema. La binacionalidad de la usina se arregló entre Joao Goulart y Stroessner en enero de 1964. Cuando Stroessner visitó a Joao Goulart, presidente del Brasil. Creo que lo visitó en su estancia. Las Tres Marías, que después, personalmente. Ahí se hizo después la serie de esta Pantanal, la estancia de las Tres Marías, personalmente. Y después, tres meses después, en marzo de 1964, los militares lo derrocan a Joao Goulart, que era un presidente de izquierda. Ah, sí. Sí. Y este, Stroessner arregla con Joao Goulart, presidente de izquierda, la binacional. Joao Goulart le prometió que todo emprendimiento hidroeléctrico que se hiciera en el río Paraná, iba a ser binacional. Qué bueno, qué bueno. Qué bueno, qué bueno. Y ahí tenemos fotos, ahí está Conrado Papalardo también. Y esa película... Arastasú. Arastasú Medici, ¿eh? Ese no es Goulart. No, no. Porque después aparece... Goulart en 64 Goulart ya había sido derrocado. Porque después también está Juscelino Kubitschek, ¿verdad? Juscelino Kubitschek, un nombre importantísimo para el Paraguay. Pero seguía el relato tuyo, que está muy interesante. Y ahí se crearon los dos problemas. Y Brasil seguía insistiendo en que el salto era suyo. Y hubo una puja diplomática muy fuerte. El gobierno paraguayo fue muy inteligente en plantar eso como un problema internacional. E involucrar a los países sudamericanos en su conflicto territorial. No era ya un conflicto fronterizo, era un conflicto territorial ya con el Brasil. En ese aspecto, Argentina y Uruguay apoyaron fuertemente al Paraguay. Sobre todo en la difusión del tema, la difusión internacional del tema. Los brasileños, como siempre quisieron instalar el tema del hecho consumado. Y por eso invadieron territorio que estaba en litigio. El territorio que hoy se llama Puerto Renato. Una que se llamaba Puerto Renato, cerca de la ciudad de Salto Buena. Puerto Renato, sí. Instalaron un destacamento militar. Ya, con la intención de quedarse ahí y después proclamar como suyo. Siempre, brasileños hicieron así. Acuérdate que Portugal, en la conquista, en la época del descubrimiento, Portugal, según el Tratado de Tordesillas, era una franjita chiquita nomás. Y hoy es la mitad del continente. Ellos siempre fueron avanzando. Acuérdate que Villarrica se fundó cerca de lo que hoy es Curitiba. Hasta ahí llegaba el territorio de Paraguay. Y después lo fuimos los mamelucos. Ah, el territorio de Paraguay era hasta Curitiba. Claro, no habrá vecinos de España. Pero tenía salida al mar también, inclusive. Claro, por Santa Catarina. Y Villarrica fue remangado por los mamelucos hasta la ubicación. Siete ubicaciones. Bueno. Y esa invasión de Puerto Renato, esa instalación de un destacamento militar en Puerto Renato, obligó a los gobiernos para tomar una medida. Porque de Puerto Renato quedaba en un lugar que estaba en litigio. Pero los brasileños dijeron, esto es nuestro y tardamos ahí. Supuestamente para cuidar que no hubiera problemas. Una canaña en su estilo. Y Storner le envía una delegación de la Cancillería. ¿Cómo se llama? El vice-canciller de Culbil. Ahí va también el doctor Papalardo y va el doctor Negro Saldívar. Una delegación oficial del gobierno paraguayo. Oficial. Oficial. A Salto Bairá, la ciudad de Salto Bairá. El pueblo, la aldea de Salto Bairá. Bajan en avión en una calle, porque no había ni quedado en el puerto. Y ahí los militares los apresan. Ah, sí, claro. Apresan la delegación oficial al vice-canciller paraguayo. Los apresan, no tienen seis horas presos. O sea, fue desagradable para ellos. Me imagino, no habrá sido. Fue agresivo. ¿Qué te dijo Papalardo? Fue agresivo. Papalardo recuerda ahora con cierto humor. Pero el hecho de su apresamiento no habrá sido. Tiene pasajes hasta humorísticos. Porque había un militar que era un mayor paraguayo que era el jefe del equipo delimitario de límites. Que iba armado y quiso sacar su arma. Porque el oficiado brasileño le pidió que le entregara el arma como prisionero. Y él no quería entregarle el arma. Y se puso ya medio belicoso. Y ahí recuerdo otro Papalardo que le dijo, entregarle una a tu arma y te voy a comprar otra. Bueno, para distender el momento. Sí, ponerte ese papel que era medio peligroso. Era ya en el monte, monte en aquel tiempo. Fíjate, esa zona del Salto de Guairá era una selva. A ver, esas imágenes del doctor Papalardo. Esa es la que tenía que poner. Pues sí. Él ahí está contando. Esa es la última exposición sobre... Esa es la última exposición, prácticamente, ante los cónsules acreditados acá en Asunción. Y él fue el último protagonista. Porque él nos cuenta lo que le contaron, nos cuenta lo que él vivió. Sí, claro, claro, claro. Porque él era una especie de canciller en la sombra. Porque Stroessner confiaba más en él que en todos. Sí, sí. Porque él era el hijo de don José. Don José Papalardo. Fue compañero en la guerra. Era amigo íntimo de Stroessner, el que lo guió a Stroessner en muchos aspectos. En sus comienzos, antes de ser presidente, inclusive, compañero de la guerra. Confiaba. Sí, y el doctor Papalardo, contado a Teruco para todos sus amigos, estuvo antes de 1954 y ya estuvo él con Stroessner, porque él fue, hizo servicio militar en la artillería. Muy joven estuvo ahí. Muy joven, 17, 18 años, chiquilín. Y después en el 54, cuando Stroessner asume el poder, lo trae al palacio como una especie de ordenanza ahí, tenía 18 años. Y después él estudia, todo tipo de cosas, y se convierte en el canciller en la sombra. El poder era que cuando había un problema, tanto afuera, Stroessner le enviaba a él para que viera y escuchara y tomara decisiones, porque él tomaba decisiones por Stroessner. Él conocía profundamente el pensamiento de Stroessner en ese aspecto. Y por ejemplo, cuando el conflicto con Brasil se puso muy duro, en el 1964-1965, ¿te acuerdas? En los estadios de fútbol estaban, devuelvan a los saltos boirados, los saltos boirados, el paraguayo, todo tipo de cosas, en una campaña muy fuerte, y había manifestaciones aquí. Y eso cobró ya un viso ya de conflicto internacional muy grave. Y en aquel momento estaba muy caliente la Guerra Fría. Ah, sí. Y entonces... A ver, es importante Bernardo también en pantalla. ¿Y qué pasó después? Estados Unidos toma cartas en el asunto, porque el problema era que si Paraguay no era un país próspero, si no progresaba, si quedaba en esa miseria absoluta en que estaban los años 60, podía ser pasto del comunismo. Estaba el ejemplo del triunfo de Castro, estaban las recientes incursiones guerrilleras en Paraguay, que si bien fracasaron, pero podían repetirse. Y entonces había que ayudarle al Paraguay a que tuviera cierto desarrollo económico. Inclusive, ya antes, en el 62, 61-62, ya John Kennedy había creado lo que se llamaba la Alianza para el Progreso. Alianza para el Progreso. Era una forma de ayudar, que después murió con su muerte. La Alianza. La Alianza con el Progreso y toda la ayuda. Pero después vino Lyndon B. Johnson. Y Johnson era un tipo muy pragmático también, y era un tipo que tenía profundo sentimiento anticomunista y un terror de que Paraguay cayera en malos comunistas. Y lo envía en 1965, lo envía a Río de Janeiro y a Asunción, a nada más y nada menos que su secretario de Estado, lo que es el canciller, Dean Rusk. Que viene, estuvo como seis horas acá en Paraguay. Pero vino primero por Brasil, y donde le dijo a Brasil, el señor Cálmense. Soluciona el problema paraguayo. Y vino acá, se reunió con Stroessner, y cuando volvió, vino después el general Golberí de Couto de Silva, ya muy mansito, Golberí de Couto de Silva, es el genio geopolítico del Brasil. El hombre que estructuró toda la estrategia geopolítica del Brasil. Y el avance territorial brasileño. Claro. Fue héroe de la Segunda Guerra Mundial, porque después, por Brasil, la pelea de la Segunda Guerra Mundial, los estadounidenses lo apreciaban mucho. Y Golberí, él mismo en persona, viene. Y ahí se cocina con Stroessner el acta de fósil de Iguazú, donde se determina, primero, oficialmente, que todo emprendimiento energético en el río Paraná va a ser binacional. Y después todo este tipo de cosas. Por eso es lo más importante. Y hay otras cosas también en el acta de fósil de Iguazú. Sí, pero los brasileños querían 20% de Aleoxí para Paraguay, y el resto para ellos. Después propusieron que... Pasa que ellos nunca nos tomaron en serio. ¿Cómo nosotros vamos a ser socios de un paisito? Y entonces, bueno, ya que Estados Unidos estaba ahí, les obligaba a asociarse con Paraguay, y bueno, dijeron, señores, siendo muy generosos, vamos a dar el 30%. Ah, 30, 30, 30. Y nosotros el 70%. El gobierno de Paraguay, eso no. 50 y 50. También Stroessner ya estaba más entornado por esa vía que tenía el apoyo norteamericano. Muy hábil Stroessner, ¿eh? No. Hay que destacar eso. En ese aspecto tuvo visión al futuro. Lo que vino después ya es otra cosa. Pero en ese momento tuvo visión en exigir 50 y 50. Cualquiera de veces dice, ah, está bien, 70% para nosotros, está bien, eso es grandioso. Y nosotros acá. Y después ellos no exigieron otra cosa. 10% de participación en las obras. Los brasileños se rieron de eso. 10% ¿Qué van a participar ustedes? ¿Con qué? Y me contaban varios amigos nuestros, ingenieros, arquitectos, que estaban, que los que después formaban con EMPA, decían, nosotros no teníamos ni carretillas. Claro, los que formaron con EMPA, por supuesto. Sí, porque lo hacían a casa y algún trabajo, qué sé yo, este, edificio público. El arquitecto Aranda, Bauman, también. Claro. Y el mismo Guasmosi. Ellos decidieron organizarse. Sí. Y este, se plantaron y trabajaron y crecieron. Y hicieron, hicieron más del 12%. A más del 12%. Entonces, esa es la génesis de Itaipú. Y todo lo que eso significó para el Paraguay en el proceso de la construcción de las obras civiles, la inmensa cantidad de dinero que ingresó al Paraguay es una cosa... Impresionante. Para nosotros es espantosa ya, porque no existía. O sea, viste que los millonarios de antes, que si eran Manuel Ferreira, eran Don Elías Saba, no sé si tenían un millón de dólares en efectivo o en bienes. Podían tener por ahí, cerquita. Pero los Itaipú comenzaban a ver contratos por parquización, porque me llamaban de poner pasto y arborización. Jardinería. De 5 o 4 o 5 millones de dólares. Y la participación en las obras era un millón de dólares, el mínimo. Como hoy matar mosquitos. Sí, muchos se volvieron locos, eso inclusive hubo muchos paraguayos, empresarios paraguayos, ingenieros paraguayos, que recibieron una participación en las obras y después vendieron sus contratos por un millón de dólares. Bueno, aquí tienen un millón de dólares una cosa infernal. Y después se quedaron sin nada. Porque un millón de dólares se gastó en whisky, champán, casas tipo torta, viaje a Miami, departamento, y se fue. Pero que se quedaban a trabajar, trabajaron. Decime, esas imágenes de Conrado, del doctor Conrado Pabalardo Saldívar, exponiendo ahí ante diplomáticos, ahí que vos tenés, José, a ver si podemos ubicar de vuelta esas imágenes, que representa esto que él cuenta propiamente, que haciendo un balance y a la distancia, que esa exposición, él no quería irse, entre comillas, sin contar lo que él sabía. Y fruto de ello fue también este libro que lanzó, ¿verdad? Sí, sí, sí. Hay algunos libros ya hechos. Hay algún libro ya hecho sobre la base, inclusive, del testimonio del doctor Popalardo. Y hay otros libros, por ejemplo, el libro de Enzo de Bernari, que es también muy bueno y muy puntilloso, detallista en cuanto a los pormenores. Porque hay aspectos que se conocen poco. Sobre todo el proceso de construcción de eso, primero idear eso, después diseñar eso, que no tenía dimensiones, no tenía contrapartida dimensiones. Decime, ¿por qué se atacó tanto la idea de Itaipú? Porque, mira, inclusive a través de ABC, me acuerdo, cuando ABC estaba, me remonto a muchos años atrás, ¿verdad? Todo era negativo respecto a la famosa hidroeléctrica de Itaipú. Y si uno hace un balance... Había aspectos del cartado que pudieron mejorarse. Porque si uno hace un balance, ¿qué iba a hacer Paraguay hoy sin Itaipú, por ejemplo? Eso nadie piensa. Yo tenía serias discusiones con Enzo de Bernari. El ingeniero de Bernari a mí me trató muy diferentemente. Entonces, tuvimos muchas peleas, muy fuertes. Pero a mí me recibía en su despacho en Ande, me recibía en su despacho en Itaipú. Inclusive, yo era unos pocos... Es el único periodista que podía llamarle a la noche en su casa. Ah, sí. Y tenía masterias discusiones. Sobre todo cuando él planteaba el tema del consumo por parte de Paraguay de la energía. Porque él defendía mucho la venta de energía al Brasil. Y después me decía, bueno, quizás tenga razón usted, pero piense en el Paraguay sin Itaipú. Y bueno, ese es el argumento de hierro. Hoy también se ataca ese argumento. Pero el problema es que hay que ponerse en el contexto histórico. Bueno, te hago otra pregunta. ¿Cuál fue el pecado de Stroessner respecto a Itaipú? Si vos mismo sostuviste que fue un visionario. Y hoy, después de 50 años, nos damos cuenta que fue realmente un visionario. ¿Cuál fue su pecado? Bueno, aparte, estuvo bueno lo de hecho. Primero, las construcciones. Lograr que se construyeron una China binacional. Sí. Que podía haber sido... Y en porcentaje. El porcentaje. Después, el ciclaje, que fue otra tremenda batalla. Porque los brasileños querían el ciclaje para su propia... Ellos tenían el ciclaje en su sistema eléctrico. Dos veinte teníamos nosotros y ellos tienen... Ciento diez. Ciento diez. Y nosotros teníamos dos veinte. Y ellos nos obligaron a cambiar a nosotros. Y pero nos dijeron, no. Muy bien. Y porque nosotros íbamos a pasar a depender en todos aspectos de Brasil si cambiamos de ciclaje. El sistema de voltaje, José Manuel. Yo no conozco el sistema de energía técnica. Y temas de haber cambiado todos nuestros electrodomésticos. Y íbamos a depender... De Brasil. Del Brasil. Todos tenían que ser brasileros los... Entonces, esa fue una batalla tremenda también se logró. Y nadie se da cuenta de todo eso. Claro, muy poca gente recuerda. Ahí el ingeniero Bernardo tuvo gran participación. Yo veía como... Los brasileños no lo tomaban en serio, pero sí a De Bernardi. A De Bernardi lo respetaba. A De Bernardi por sus conocimientos técnicos y sus conocimientos hasta políticos. Pero a De Bernardi lo respetaba. A De Bernardi tuvo una gran labor ahí en la defensa del ciclaje. Y esto en el tema de la binacionalidad y el porcentaje 50-50. Quizás eso no se plasmó totalmente en el tratado. Pero hay otro gran drama que se creó después. Y es la diferencia filosófica entre Brasil y Paraguay respecto a Itaipú. ¿Ah, sí? ¿Para qué quería Brasil Itaipú? Para su desarrollo industrial. ¿Para qué quería Paraguay Itaipú? Para vender la energía al Brasil, recaudar plata y repartirla políticamente. ¿Cuánta plata ingresó por Itaipú y también por Itaipú al Paraguay? ¿Qué se hizo de toda esa plata? Who knows? ¿Quién sabe? ¿Sabemos cómo fue eso? Sí, claro. Está despilparrado. Esa plata debió haber servido para el desarrollo de industrial Paraguay. Y sobre todo para la seguridad energética. ¿Por qué tenemos corte hoy? Porque nadie pensó en una estrategia a largo plazo a partir de Itaipú. Porque nosotros vamos a venderla a Brasil. Vamos a consumir nosotros chiquititos para expandir un poco. Y apoyar nuestra usina de Sajonia y la usina de Caraguay. Ya está hablando de eso. Y después la plata, venga la plata. Sí, pero hubo un punto que después fue cambiado cuando llegó Rodríguez al Palacio de López respecto a ese trato o contrato. O sea, lo de Paraguay desde nuestro lado, digamos. Porque ahí enfatizaba Alfredo Stroessner que todo lo que se generare extra del pago de toda la cantidad de gente que trabajaba ahí tenía que ser para desarrollo de infraestructura y no para la cuestión social que cambió a partir de Rodríguez. ¿Es así o no? Eso debía ir a un fondo específico que no se debería tocar. Pero no se pensó luego en términos de desarrollo global del país a partir de la energía. Brasil quería energía. Nosotros queremos plata. Es ahí la gran diferencia. Los brasileños negociaban por Brasil. Los paraguayos negociaban por su beneficio. ¿Y ese fue el pecado? Es un pecado. ¿Y cómo debió de hacerse, supongamos? Bueno, primero... Seguir la historia brasileña a menor escala. Íbamos a consumir toda la energía que nos correspondía porque no teníamos posibilidades. Pero a partir de la venta de nuestra energía, que también hay otro grave problema, el precio al cual le vendíamos. Otro tema también, otro pecado que se cometió en aquel tiempo. Porque Brasil se aprovechó de esa debilidad natural que tenía el Paraguay y de que no podía consumir y tenía que vender. Y no tenía a quién vender por el tratado. Las herramientas. No podía vender a otro país porque no podía. Tienes que vender al Brasil. Entonces aprovechó de eso y le compraba a precios viles. Le decime, y esa palabra ceder y vender, porque vos me corregís, dice que antes estaba lo de vender al Brasil y después se cambió por ceder ese término. ¿Es así o al revés? No, ceder es el... se cede el derecho a la compra. Porque ellos tienen el derecho a comprarlo. Y además nosotros no tenemos el derecho a vender a otros. No, yo te digo lo de la energía. Vender la energía. Y vender la energía. O ceder la energía, porque son dos términos. No, la energía se vende. Lo que se cede es el derecho a la compra. Eso nosotros le cedemos a Brasil. Y ahí hay una compensación también por la cesión. Una compensación por la cesión de energía, que es la base del FONACI y de ese tipo de cosas. Entonces, volviendo al tema acuciante de hoy. No se proyectó en ningún momento que esa cesión de energía, Paraguay a Brasil, generara los recursos para comenzar a pensar primero en la seguridad energética. En el desarrollo de Andes, desarrollo de las redes de distribución. No había redes de distribución. Que nadie se percató que eso tenía que hacerse hace rato. Es más, las autoridades se oponían a construir redes de distribución. Porque eso hubiese significado que podíamos consumir nosotros. Y acá lo que se quería evitar es que consumíamos nosotros, sino para vender a Brasil. Es decir, si consumíamos nosotros, dejábamos de recibir más dinero. ¿Entiendes cuál era la jugada? Y ahora estamos nosotros padeciendo esa negligencia nuestra propia. La primera línea de 500 KB, lo de Lula. Sí, exactamente. Y ahora están haciendo otras. Pero nosotros debíamos haber tenido lina de... Pero ahora Brasil creo que tiene 50 represas. No sé. No, y luego que cuando... En la época que se iba a construir Itaipú, ya marcó un desferrazo. Que era presidente de Petro Electrobras. Ella tenía diseñado 100 represas en todo Brasil. Por eso él se opuso a Itaipú tremendamente. Fue el más grande detractor de Itaipú en Brasil. Marcón de Ferraz. Porque se iba a concentrar ahí toda la cuestión. Claro, porque él quería... Los intereses brasileños ahí. Los recursos que se llevan ahí a Itaipú se podían destinar a pequeñas represas en todo Brasil. Existen hoy más de 57 represas brasileñas en toda la cuenca, considerando solo aquellas con altura superior a 10 metros, que transformaron el río Paraná y sus principales afluentes en una asociación de lagos. Las usinas de mayor capacidad instaladas son Itaipú, Furnas y Porto Primavera. Pero ya, después de Itaipú ya no había problema, porque Itaipú puede controlar eso, compensar eso todo en el tema del tratamiento del lagos. Bueno, querido Diego Bernardo, está con nosotros ya acá en el estudio el presidente de la ESAP, y que te está escuchando atentamente también, y tenemos que cortar esta interesante nota, que me gustaría que vuelva, porque está toda la parte histórica de Yaciretá también. Todavía no comenzamos. Todavía no comenzamos eso, verdad, y todavía no comenzamos acá un montón de cosas. Pero esto yo agradezco al, aunque ya no esté físicamente, esas ganas de comunicación que siempre tuvo y de aclarar detalles históricos, agradezco al doctor Conrado Papalardo Saldívar, algún familiar nos estará escuchando, obviamente, y él desde allá arriba, donde sea que se encuentre. Porque seguramente si él no hablaba o no contaba ante diplomáticos en aquel momento ahí, de acuerdo a esas imágenes que todavía están en pantalla, muchas cosas hubieran desaparecido de la historia, y nadie se acordaría de hechos fundamentales de todo este proceso de la hidroeléctrica más grande del mundo. A pesar de todas las cuestiones, sigue siendo la generadora más grande de energía a través del agua, Itaipú. Y es que tenemos que, no sé, resumiendo, en prospección, ¿qué debemos de hacer a partir de ahora? Según la experiencia tuya de haber colaborado nueve años con Conrado Papalardo para que se geste este libro, y también como periodista, como ser pensante de este país, muy inteligente, ¿qué debemos de hacer a partir de ahora en o con Itaipú? Creo que tenemos tiempo todavía de rediseñar la filosofía del uso de Itaipú. Ahora Brasil ya se va a poner fuerte y va a decir, señores, nada de tarifa alta y nada, se va a cumplir el tratado, ellos pueden hacer eso. Pero de hecho se va a cumplir el tratado, la tarifa tiene que bajar. Bajando la tarifa, Ande va a tener serios problemas. Ande necesita subir la tarifa de energía aléctrica. Para subsistir. Para sí. Para subsistir. Para subsistir y para, por lo menos, crear algunas cosas nuevas, por lo menos una infraestructura para que no tengamos más tantos cortes, o si no vamos a seguir teniendo cortes y cortes, porque estas temperaturas altas van a seguir. Acá dice, Ande atribuye sucesivos cortes de energía a la falta de mayor inversión y reajuste de la tarifa, dice. Y si disminuye la tarifa de Itaipú, va a disminuir el ingreso de Ande. Y van a sacar plata para su infraestructura. Entonces tenemos que rediseñar un montón de cosas. Eso es lo que hay que hacer. Rediseñarle un montón de cosas. En este gobierno, ¿quién piensa en la seguridad energética a mediano plazo? En el 2030 nosotros vamos a tener problemas. Nadie piensa en la generación de energía. En ampliar nuestra matriz energética. Estamos peleando, no, 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 acá, entre cárcel, Iván, todo. El partido de tenis. El partido de tenis. Un parque automotor, podemos tener transporte público movido a electricidad. Pero, ¿cómo tenemos movido a electricidad si no tenemos forma de distribuir la electricidad? La electricidad tiene que distribuir y no tenemos líneas de transmisión suficientes. Nosotros vendemos afuera. Es un país con abundancia de energía. No te sirve nada tener abundancia de energía si no podés transportarla. Si no podés transportarla. Bueno, y ahora vamos a transportarnos a la buena música. Bernardo, Neri, Farina. Un gustazo. Tenés que volver. Tenés que volver porque hay mucho todavía por delante. Y aquí está este tema que le gusta mucho a Bernardo. If you leave me now. Aquí está. Chicago. 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 ¡Gracias!